Aquí está, míralo, ahí viene. ¿Cómo sé que lo viste, Manuel? Gastar energía destruye nuestro planeta. Porque tal vez vio una cosa negra. ...eléctricos cuando no los estén. Mira, velo, solo, amor. Adiós, adiós. Adiós, oso. Ahorro por más de 80 millones de kilowatts en los últimos tres años. Ay, mira, está hermoso. ¿Ya lo vieron?